Hola a todos, aunque con unos días de retraso comenzamos otro top 10, en este caso el de diciembre. No sin antes felicitar a nuestro amigo Manolo Meteorito por haber conseguido ser el mejor canal de Youtube destinado a los radioaficionados en el mes de noviembre. Como ya se comentó en el vídeo de los resultados del mes anterior, desde ahora se podrá votar a dos canales, pero en el mismo comentario. Y los ganadores de cada mes quedarán excluidos durante tres meses para poder dar opciones a otros canales. Así que vamos con los canales recomendados, pero ya sabéis que podéis votar por canales que no estén en el listado y con la única condición que sean dedicados al mundo de la radioafición. Animaros y seguid votando, ya que entre los votantes se sorteará cada mes un regalo sorpresa. Animaros y seguid votando. Animaros y seguid votando. Animaros y seguid votando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.